¿La municipalidad no participará mañana en el desfile? Nosotros, nuestras fuerzas no van a participar en el desfile, vamos a participar en todos los actos protocolares, deslizamiento, misa teudón, sesión soblene, voy a estar con las autoridades, pero el personal, dado a que en la marcha personas que se infiltraron han aparecido pintas atentando. Hemos tenido que borrarlas. Las agresiones, yo no he estado porque estaba en el Congreso de Ampen Lima, las agresiones que hemos sufrido acá, da lugar a que no se descarta que aprovechando la coyuntura puede ser infiltrado y no voy a exponer a ningún funcionario, a ningún trabajador a que sea víctima de esa agresión, cuando buscamos todos que tengamos los derechos y el respeto mutuo. ¿Eso significa que usted tampoco va a ser en la tribuna de honor? Yo sí, como autoridad, así es, con un grupo de funcionarios dentro del programa, en las actividades que le estoy diciendo, deslizamiento, misa teudón, sesión solemne y en el estrado para el desfile. ¿Es un tema preventivo, entonces? Por supuesto, sí. Ante esos hechos, ¿no? No, 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 porque no queramos. Ante esos hechos que ha dado lugar a que, bueno, es natural, ¿qué persona quiere ser agredida? ¿Qué persona quiere ser agredida? No, no tenemos nada que ver con eso. Esos son temas ya que pasan un segundo plano. ¿A la corrupción no se le combate con una no asistencia? Se le combate permanentemente. Usted especialmente testiga de mi lucha contra la corrupción de años y seguimos luchando contra ello. Pero ante estos hechos, que hayan aparecido pintas de amenazas de muerte, no puedo exponer a ningún trabajador ni a algún funcionario. Esos hechos demuestran que hay personas interesadas en causar su sobra. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que ver el trabajador o el funcionario municipal? Cuando en otras instancias están estos hechos que ha dado lugar a que salgan con un grupo de personas a expresar su manifestación de rechazazo, lo cual compartimos el rechazo. Estamos contra los actos que estamos viendo a nivel nacional, pero no compartimos esos hechos que puede ser en algún momento víctima de atentar contra las personas. Si tiene su familia y eso no es dable. Gracias.